La historieta es finalmente el modo en que solemos hablar de los padeceres y de la imaginación que se precisa para vivir en sociedades tan complicadas como las nuestras. Así que acepto perfectamente que la Argentina sea un país que ofreció a la historieta universal, que es un gran producto del final del siglo XIX, del siglo XX, ofreció joyas que todos tenemos en la memoria, que no es preciso mencionar. Ofreció al historieta universal los nombres que conocemos y que devocionamos. Y ofreció ni más ni menos que el modo de narrar las vicisitudes de un conjunto social muy vasto, que por costumbre llamamos la Argentina, y hoy casi ni sabríamos bien decir cómo sería la Argentina si no estuviera el Eternauta. Y antes por ahí se movía un historietista y nadie se enteraba. Vamos a pensar así. Por ahí se muría alguien antes y apareció un avisito. Y hoy en día, que se haya muerto Carlitos Trillo, que se haya muerto Solano, pertenecen, están en la foto de la cultura argentina. En otra época eso no pasaba. Eso no pasaba. No quiero decir que estos sean mejores o más importantes que lo que en otro momento fueron, sino que el historieta ha ganado una visibilidad culturalmente, ¿no? Ha ganado una visibilidad culturalmente que en otra época no tenía. En los 40, en los 50, en los 60, que la Biblioteca Nacional, que era la época de la plena potencia de la historieta argentina, nosotros habíamos Norteamérica, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, si en la Biblioteca Nacional alguien había hablado de historieta, hubiera sido un escándalo. Y era la época donde teníamos más... En los dibujantes, yo creo que el 90% de su producción era consumida acá. Y ahora que estamos canonizando la historieta y tenemos una ley, prácticamente la mayor parte de los dibujantes hacemos trabajo para afuera, que no se consume acá. O sea que la reunión, por lo menos, es paradójica para llamarla de alguna manera.